¿Cómo estimar los parámetros? ¿Qué características tiene el modelo? Y otra vez, las pruebas de hipótesis para comprobar la significancia de cada uno de los parámetros. Un poquito acerca de la interpretación y el ejemplo que les preparé en el código. Entonces, a ver si nos vamos a ir un poquito rápido para que nos dé tiempo. Porque nada más tenemos dos semanas para regresión y hay que tomar provecho de ello. Entonces, generalizando el modelo lineal simple, como les decía, es posible definir un modelo que ahora suma una relación lineal entre la variable respuesta Y y tus predictores. Vas a tener P predictores en esta ocasión. Entonces, como les comentaba hace un momento, el modelo solamente asume que la mejor aproximación que puedes hacer teniendo tus datos para obtener un valor estimado de Y es una relación lineal. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que el modelo asume es que esta esperanza puede ser expresada como una combinación lineal de las X y Y. Entonces, esta es la expresión del modelo lineal múltiple y es la base para desarrollar todo lo que vamos a estar viendo. Bueno, nada más tiene una ordenada de origen y un coeficiente asociado a cada una de las variables. Entonces, a diferencia del modelo lineal simple, lo que vamos a observar como ahora, por ejemplo, si tuviéramos solamente dos variables explicativas y una variable de respuesta, sería como un plano en R3 en el que tienes tu nube de puntos y tu mejor aproximación que puedes dar es aquel plano que minimiza la distancia ortogonal que vamos a ver ahorita, que justamente esta distancia ortogonal corresponde a los errores del modelo y es el mejor plano que minimice la suma de las distancias al cuadrado, tu error cuadrático. Ahora, cuando ya estás hablando de más variables explicativas, pues ya no solamente se limita a un plano en R3, sino es un hiperplano. Bueno, y en cuanto a la estructura de datos que vamos a estar manejando, corresponde a dos matrices principales. Una es la matriz de n por 1, que tiene los valores de tu variable de respuesta. Tendrías n observaciones y la otra es la matriz de diseño, que si se dan cuenta tiene todas las observaciones que tienes para tus predictores y adicionamos una columna que va a tener puras entradas en 1 y eso es para que tu modelo también cuente con una ordenada de origen. Entonces, en este caso vamos a tener, como les había dicho, 3 P predictores y, bueno, pues de esta forma también el modelo puede ser expresado de manera matricial como pues Y va a ser igual a la multiplicación de la matriz de diseño por un vector de coeficientes beta más un error que hasta el momento no vamos a pedirle nada. No va a ser necesario tener supuestos ahorita para obtener los estimadores de beta, pero después conforme queramos complicar un poquito más el modelo para hacer más diferencias sobre la distribución de beta, pues le tendremos que asignar cierta distribución a él. Ok, entonces el vector beta se obtiene de la misma forma que en el modelo lineal simple a través de la minimización del error cuadrático medio que le vamos a poner RSS, posible en inglés, y es posible demostrar que, o sea, también lo que haces es derivar derivar esta expresión e igualarla con cero. Bueno, la igual es con cero porque también se puede demostrar que la segunda derivada es positiva definida. Entonces, por ejemplo, si derivas esto con respecto de beta le va a quedar dos veces la matriz X por Y menos X beta y la segunda derivada es positiva definida. ¿Perdón? ¿Ah, no se ve? Bueno, es 2X que multiplica a Y menos X beta. Ajá, o sea, es lo mismo, nada más, pues es como si tuvieras aquí un cuadrado y entonces cuando lo derivas baja el 2 y tienes la matriz X porque después es como la derivada de lo de adentro. La segunda derivada de esto te... Ah, bueno, es esta. La segunda derivada de esto es 2X transpuesta o sea, esto por la derivada de esto, ¿no? Y aquí nada más te quedaría la X. Entonces, ahora es importante saber que X por X transpuesta esta cosa de aquí lo que queremos es que sea positiva definida. De hecho, cuando esto no ocurre... Cuando esto no ocurre suele ser por colinealidad en tus inputs se tienen que hacer algunos ajustes al modelo pero si asumimos que esta es positiva definida pues esto ya es mayor que 0 entonces nos dice que justamente estamos en un mínimo y ahora sí a esta la igualamos a 0 pues ya te quedaría como beta es igual X transpuesta a Y este 0 se puede ir, ¿no? Menos X transpuesta a X ¿Veta? Ajá, beta te queda X transpuesta a X a la menos 1 X transpuesta a Y Ahora, con esta expresión pues ya es posible hacer nuestra estimación de cada uno de los de los valores para la variable de respuesta que vamos a ponerle como Y gorrito y nada más es multiplicar ahora tus valores que tenías en X por el estimador de tus parámetros y esto te va a dar la siguiente expresión ¿no? X por X transpuesta a la menos 1 por X transpuesta a Y Ahora, esta matriz que se forma aquí desde la X hasta la X transpuesta muchas veces le denomina la matriz H que es esta expresión de aquí le denomina la matriz H porque es la que le pone el gorrito a la Y o sea, si multiplicas esta matriz H por la Y pues te va a dar como Y prime Y gorrito y tiene muchas propiedades el día de hoy no nos vamos a meter a esta porque es muy fácil de hecho derivar como algunas expresiones dentro del modelo lineal múltiple gracias a esta matriz si se dan cuenta por ejemplo la primera es que es ortonormal si la multiplicas por ella misma pues queda ella misma y tiene otras propiedades que después iremos revisando ahora una yo quería darles como una propiedad geométrica que es bastante interesante del modelo lineal acerca de los errores del modelo bueno, los errores del modelo bueno, pues los vas a estimar porque esos son los errores que te quedan después del ajuste pero no son necesariamente los errores de tu modelo real no, esos no los puedes observar entonces esto es más o menos un estimador de la Epsilon original y es nada más Y los observados menos los estimados y estos particularmente son todos son ortogonales al espacio generado por por el vector de cada una de las X ¿no? es interesante porque por ejemplo imagínense que nada más tienes tienes dos variables explicativas y con esas dos lo que tú quieres hacer es tratar de aproximar lo mayor bueno, lo más posible tu variable de respuesta Y entonces lo mejor que puedes hacer es obtener aquella combinación lineal entre estas dos pues que minimice que minimice su distancia ¿no? que sea Y menos Y gorrito que esta distancia sea la menor entonces ¿de qué forma lo puedes obtener? pues si si Y estuviera por ejemplo por acá el error que te queda es más grande a que si estuviera justamente de manera perpendicular al plano generado por estas dos cosas ¿no? entonces por eso es como estás minimizando esta distancia es pues es un resultado que la Epsilon que sería este esta parte de aquí te va a quedar ortogonal al plano generado por todos los vectores X1 de XP ¿esto está claro? bueno este es en el caso de que nada más tengas dos dos regresores pero si tuvieras P regresores pues igual el vector Epsilon es perpendicular al subespacio generado por todos estos vectores ¿sale? y bueno otra propiedad se las platico un poquito y ya después tal vez nos metamos un poco en detalle en la tarea pero por ejemplo bajo el supuesto cuando haces supuesto de que X en lugar de ser valores fijos supones que más bien son como valores aleatorios el error de tu modelo el Epsilon sin gorrito es independiente de las X como variables aleatorias pero el error que te queda ya estimado es ortogonal entonces hay una diferencia sutil entre la independencia y la ortogonalidad ¿sale? entonces este vector que te queda ya después del ajuste de tu modelo siempre va a ser ortogonal al espacio generado por tu matriz de diseño pero el otro error que podría ser medio confundido pero ese es independiente no ortogonal porque justamente ese error va a ser sus variables aleatorias y podría ser que casi está ortogonal pero en realidad está fluctuando después vemos eso con más detalle pero quédense con esto en mente de que el error después de la estimación es ortogonal al espacio general bueno y ya que tenemos la expresión para beta pues nos gustaría saber un poco más acerca de su distribución entonces hasta este momento por ejemplo no habíamos hecho ningún supuesto más que la relación lineal que existe entre la variable respuesta y las explicativas si adicionamos un supuesto más que es que la varianza del error sea finita y positiva bueno y constante obviamente ya se puede obtener una expresión para la varianza de tu estimador beta y queda de esta forma lo que haces es tal cual como sacar la varianza de esa expresión y pues ya de ahí se deriva igual les puedo pasar la demostración de que esto sucede pero ahorita pues ya nos comió tiempo y luego bueno pues la varianza del modelo se puede estimar como de la misma forma que hacíamos en el modelo lineal simple se acuerdan que teníamos y menos y estimado al cuadrado y eso lo sumábamos y lo dividíamos entre n menos 1 para que fuera bueno n menos 2 para que fuera incesgado en este caso pues es lo mismo y menos y estimado al hacer esto pues se queda al cuadrado y ya son tus errores cuadráticos y lo divides ahora para que sea incesgado lo tienes que dividir entre n menos p menos 1 es el número de variables que tienes explicativas y uno más por la coordenada original ¿vale? ¿está claro? bueno ahora si además de pedirle varianza constante y finita al modelo le pedimos también que el error sea distribuido conforme a una distribución normal que obviamente conserva lo de la varianza constante y finita podemos ahora ya hacer inferencias sobre la distribución de nuestro vector de coeficientes beta y entonces como esta cosa va a ser normal y las y son normales y beta es una expresión que depende de la y también beta va a conservar la distribución normal con la propiedad de que el estimador es incesgado entonces la esperanza de este estimador pues está justamente centrada en el valor real de de tus parámetros y la varianza pues es la varianza que derivamos en la slide anterior bueno y otro resultado es que la varianza del modelo tu estimador de la varianza del modelo que vimos aquí esta de acá también se le puede obtener una distribución y esa distribución pues es una g cuadrada digo nada más ajustándolo ahí por alguna constante pero se distribuye g cuadrada con n menos p menos 1 grados de libertad ¿se acuerdan que en el modelo lineal simple también era una g cuadrada porque sí o sea la g cuadrada es la que siempre le queda a las a las sigmas y tiene que ver con que tienes estas estas son normales ¿no? y recuerden que una normal al cuadrado y los grados de libertad es justamente porque tienes n datos ¿no? entonces estás teniendo n datos que son como la suma de n normales elevadas al cuadrado y le restas los grados de libertad que te quita los parámetros de tu modelo ahora también es posible como en el modelo lineal simple hacernos la pregunta de que tanto nos aporta en términos de explicabilidad de nuestro modelo que tanto nos aporta cada uno de estos parámetros no cada uno de las variables más bien sería de las variables x y bueno matemáticamente esta prueba de si x y aporta o no aporta a tu modelo se hace a través de una prueba de hipótesis sobre el parámetro asociado beta y y entonces lo que hacemos es preguntarnos si beta i es igual a cero o es diferente que cero eso no es como que sea exactamente igual a cero pero que sea estadísticamente igual a cero entonces lo que se hace tal cual es como bajo la hipótesis nula quieres saber bajo la hipótesis nula tu parámetro se distribuiría alrededor del cero tendría una distribución t ahorita vamos a ver la expresión para la t pero justamente como que bajo suponiendo que p que cada beta i es igual a cero tendrías una distribución t centrada la haza como si estuviera trasladada y lo que tú quieres medir es que la b que estás estimando bueno la beta esté lo suficientemente lejos de esta distribución como para que sea significativa entonces tal cual el estadístico que vas a utilizar va a ser el vector beta entre bueno es más bien aquí me faltó una lista es el estimador de la beta i entre la ay perdón y esa también va entre la raíz de su varianza esto de aquí es la entrada ii o sea la iésima entrada dentro de la diagonal de la matriz que obtuvimos para la para la expresión de la matriz de varianzas y covarianzas de beta que es esta de aquí esta sería la matriz de varianzas y covarianzas de beta entonces lo que estás la tu estadístico de prueba sería el valor de tu beta estimada entre la raíz de la varianza asociada y es esto de aquí bueno y esto se distribuye como una t con n-p-1 grado de libertad y es nuevamente debido a que beta pues es una normal la sigma habíamos dicho que es una g cuadrada y entonces si divides la normal entre la g cuadrada y sus grados de libertad se puede llegar a esta expresión y bueno ya está la distribución hasta aquí alguna duda ok y otra pregunta que también puede ser válida en estos modelos lineales bueno múltiples no son generalizados es si a lo mejor el conjunto de variables que tú seleccionaste para explicar tu variable de respuesta y a lo mejor ninguno de esos en realidad cuenta con poder predictivo y lo que tendrías que ver es descartar tu modelo tal cual esto se logra bueno esta pregunta se resuelve a través de otra prueba de hipótesis que es la prueba f y bueno a diferencia por ejemplo en el modelo lineal simple pues lo único que quería saber era como si cada una de tus betas era bueno en particular beta 1 si era significativo o no la prueba t lo que te dice es cada uno de tus coeficientes si es significativo o no por si solo y además considerando que ya tienes mayor información o sea como considerando la información completa que te proveen los otros coeficientes eso también es importante tenerlo en mente porque puede ser que tal vez para un modelo que no tiene por ejemplo dos variables imagínense que apenas tienes una primer variable y es posible que esta variable sea significativa pero cuando le metes una variable que a lo mejor está correlacionada con la primera te salga que solamente una de ellas es significativa si solamente tuvieras una ambas serían significativas en modelos separados pero si metes las dos solamente una podría ser significativa entonces justamente lo que te hace la prueba t es checar una por una y la f lo que te hace es checar el modelo completo para ver que estás teniendo algún tipo de información bueno algún tipo de poder predictivo de tu variable de respuesta pero entonces ahí tendrás el lugar de tu variable para su hijo exactamente si lo que vamos a estar viendo hacia adelante son técnicas que se hacen una selección de variables que justamente maximizan el poder predictivo de tu modelo este bueno y estas expresiones no las traigo a la presentación pero se las puedo decir el bueno el error cuadrático ya lo habíamos visto que es justo este de acá que es como la suma de las y y menos y estimado al cuadrado la suma total de los cuadrados es la y bueno cada una de las y menos la y barrita la esencia es que la rss es la diferencia entre tu valor observado y tu valor estimado o sea como tus errores cuadráticos tal cual y la tss es como la varianza total de tu variable respuesta que sería cada una de sus valores menos el valor medio de todas ellas entonces esa es como la varianza total de las y pero lo que sí les puedo decir es un poquito acerca de la interpretación de los coeficientes uno pues es claro la interpretación usual que se le hace que ya habíamos visto también en el modelo lineal simple es que por cada unidad que cambies x ya va a cambiar tanto como beta y pero esto puede ser también un poquito engañoso porque por ejemplo imagínense que y representa el número de goles anotados por bueno sí el número de tacleadas hechas por un jugador de fútbol en cierta temporada y tus variables predictivas digamos que tienes dos que tienes el peso y tienes la altura entonces si nada más lo interpretas así como intuitivamente de que cada beta es el cambio en x representa beta cambio en y puede ser engañoso porque aquí por ejemplo tienes un coeficiente negativo y este coeficiente negativo igual te podría decir entonces si eres más chaparrito vas a taclear más y en realidad es engañoso porque lo que aquí sucede es que h que es la altura y w que es el peso están correlacionadas entonces en realidad es como un ajuste que se hace al modelo porque la información que tiene h ya viene incluida en w entonces para darle la interpretación directa del punto 1 tiene que ser cuando las variables son ortogonales entre sí porque si no pues ya estás jugando como con efectos mixtos y lo mismo por ejemplo cuando mientras más correlacionadas esto también recuérdenlo mientras más correlacionadas estén tus variables en x mayor varianza tiene tus estimadores beta ahora ¿por qué pasa esto? imagínense que tuvieran dos dos variables que estuvieran como perfectamente correlacionadas en las x y con esas quisieras estimar y lo que va a pasar es que el coeficiente asignado a una de esas variables bien podría ser asignado a la otra y a la primera asignarle cero entonces como que podrías estar jugando en pues ponerle cero a la primera y beta la segunda o lambda por cero y uno menos lambda por beta la otra y entonces en realidad empieza a ser muy variable tu estimación del parámetro beta mientras más ortogonales sean las variables en x pues es mejor porque cada uno te está dando nueva información del parámetro pero ¿sabes lo que sería lo que sería porque ahí en el momento que no tienes con un chist con redor o sea tienes la inversa de por cero si tienes polinomidad de por cero o uno o uno si es una correlación perfecta esa inversa se va acercando a si tendría inversa exactamente si no es positiva definida y ni siquiera el modelo se puede hacer eso es cuando son exactamente colineales no sé cuando están perfectamente correlacionadas y tienes multicolinealidad pero entonces se acerca a la si no es perfecta si te incrementan las líneas claro si mientras más paralela sea la varianza de tus estimadores va incrementándose incrementándose hasta el límite cuando ya están exactamente colineales ya tu modelo de plano tiene como varias infinitas y ya no se puede hacer nada ¿no? es sí ah bueno no entonces no más pero si hay como técnicas ¿no? poder con precisamente eso porque no se utilizan las desplazadas ¿no? o algunos desplazan una pistola ¿estálico? sí de hecho hay varias hay varias técnicas para abatir este tipo de problemas otra que vamos a ver igual durante la siguiente semana va a ser regresión a través de componentes principales y ahí justamente lo que haces es como obtener vectores que sean ortogonales entre sí y con eso se hace la regresión y ya no tienes este tipo de problemas todo el periodo decidido porque no está tomando todas las no te aportan mayor variedad exacto pero si vamos a pagar más de opciones sí totalmente porque de hecho tu expresión para beta bueno esto es beta hat también hay una expresión cuando quitas el supuesto de que tu varianza sea constante y es posible también ajustar por eso entonces todo eso lo vamos a ir viendo nada más ahorita es como presentar el modelo lineal múltiple el viernes vamos a ver más propiedades como de selección de modelo de ajuste por linealidad etcétera y la otra semana vamos a ver otras técnicas como las lazo y las bridge que hacen que tu ajuste sea más estable teniendo un poquito de sesgo pero reduciendo mucho la varianza completa del modelo este bueno pues el viernes empezamos con el código DR directamente y vamos a ver un poquito más a ver ahí tal bien